¿Por qué te marchas? Prenda de mi alma porque te amo Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides dueña de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado ya no estés triste Piensa en los besos que yo te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomar tu rigor Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomar tu rigor No puedo llorar Ni tomar tumumbling Estino cruel Yo también sé si des real Los comré no emitism INTRLO Pregat